¿Qué tal amigos del Ángel Metropolitano? Monterrey cumplió una brillante actuación en el Mundial de Clubes, esto no se le puede negar por el partidazo que le hizo al equipo de Liverpool de Inglaterra y poco faltó para que el equipo de Monterrey diera el gran batacazo. Se quedó a un minuto de irse al tiempo extra y a final de cuentas llegó el gol de Firmino, pero Rayados de Monterrey en su circunstancia le hizo partido al conjunto inglés y esto hay que reconocérselo al equipo de Antonio El Turco Mohamed, un equipo que planteó bien su partido, un equipo que salió sin pánico escénico, un equipo que salió a competir. A final de cuentas el fútbol es once contra once y el presidente Infantino en diálogo que tuvo con nosotros tuvo la razón de que el uno del mundo, el de la Champions, compitió contra el ocho de México y el ocho de México demostró sin duda alguna que está para poder competir y hacer bastante bien las cosas. Por otra parte, me quedo de acuerdo con el presidente Infantino que señaló que México no puede estar enfrentando a rivales de Alcurnia cada cuatro años en los mundiales y que definitivamente debe estar buscando tener mayor actividad y mayor rosa internacional. El problema que existe es que a raíz de la nueva Liga de Naciones de CONCACAF, pocos son los espacios que tiene el fútbol mexicano para acodearse con lo mejor, pero algo debe buscarse tras que el presidente de la FIFA ha mencionado esto. Ahora Monterrey, después de un largo viaje desde Qatar, que nosotros también hemos hecho, tiene que reponerse físicamente para enfrentar a la América en la final de jueves y domingo. Un Monterrey que psicológicamente llega por todo lo alto, que físicamente llega totalmente agotado, pero a final de cuentas cuando hay ganas de hacer las cosas es donde pudiera presentarse que venga una buena circunstancia y situación para que Rayados de Monterrey continúe con el buen mes de diciembre que está teniendo. Por otra parte, en el boxeo, lo de Julio César Chávez Jr., decepcionante. Es cierto, su padre dice que le fracturaron, pero la verdad es que el junior no se cuida, no dio el peso, tuvo que pagar multa desde antes de la pelea con Daniel Jacobs, y uno se pregunta para qué continúa boxeando si realmente no le ha puesto todo el cuidado a su imagen y a su preparación. Es una pena que JC Chávez, padre, tenga que salir a defenderlo, a hablar y a final de cuentas, pues ponerse como caparazón frente a un hijo que no ha podido emular su grandeza y frente a un hijo que se ha quedado frenado totalmente en el camino. Estamos llegando al fin de año y Javier Aguirre con el Leganés continúa haciendo muy bien las cosas. Un vasco Javier Aguirre que volvió a ganar y aunque hay que celebrar, todavía le queda un largo camino para poder recuperar y mantenerse en la primera división, pero una vez más, el técnico mexicano está demostrando su capacidad. Les mando un fuerte abrazo a través del Ángel Metropolitano, una feliz Navidad y mejor Nochebuena.